Serían dos vehículos partícipes, los dos vehículos venían desde Neuquén hacia Centenario por los carriles correspondientes. Adelante venía una Ford Ranger de una empresa prestataria de servicio para la empresa Escanca, dos ocupantes, masculinos ambos, y son impactados de atrás por el vehículo que está detrás mío, un C4 conducido por una femenino de 34 años de edad, única ocupante. Ahora, por el estado del vehículo, ¿pudo haber sido más grave? ¿Cuál es el estado de salud de la mujer? La ciudadana fue trasladada, o sea, vino la gente de acá del hospital local, Natalio Burl, las trajeron ellos con ayuda de bomberos de acá de la localidad, tenía golpes y cortaduras, todo lo que es en la parte de la cara. No le puedo decir o certificar en este momento si tenía contusiones internas o no. Sí fue derivada hace aproximadamente una hora al hospital Castro Rendón, porque a men de las lesiones también está un poco trastornada, un poco oída por el shock y por la situación vivida. ¿Cómo fue el accidente? ¿Venían desde Neuquén? Venían desde Neuquén. La hipótesis que manejamos, igual lo vamos a confirmar con los dos testigos que tenemos, previo a que le tomemos declaración, es que la ciudadana aparentemente venía con exceso de velocidad. La camioneta venía por el carril, digamos, interno, claro, el carril comúnmente llamado lento. Es sorprendida de atrás por este vehículo, se ve que la conductora no alcanzó a maniobrar para pasarla. La impacta de atrás hace perder la estabilidad del rodado y más o menos donde viene el vehículo en este momento circulando, ahí se produce el impacto. El C4 ya empieza a circular de costado por la banquina. Hace un tumbo porque los peritos se acercaron al lugar, determinaron que hace un vuelco entero para finalizar donde justamente están detrás mío. En tanto, la camioneta, al ser tan fuerte el impacto desde atrás, la desestabiliza también, pero le hace producir un giro de 360 grados, quedando en el medio de la calzada y orientado en el sentido contrario al que venían circulando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.